Parte 10. Vamos a comunicar nuestros programas desde el PC para comunicarse con la FPGA. Ahora el cliente en vez de ser un Arduino va a ser el propio PC. Y ya no vamos a utilizar un terminal de comunicaciones serie, sino que usamos aplicaciones nuestras. Aquí podéis utilizar el lenguaje de programación que queráis. Yo voy a hacer un ejemplo usando Python. Primero vamos a meter el servidor hardware que vamos a usar el mismo que teníamos en la parte 6, en la de control de un servo. Controlamos un servo que tiene los dos comandos de habilitar y deshabilitar y que lo podemos llevar a cualquier posición. Pues ahora en vez de enviarle las posiciones desde el terminal de comunicaciones, lo haremos desde nuestra aplicación en Python. Así que lo primero que vamos a hacer es que esto lo vamos a sintetizar. Lo vamos a cargar ya en nuestra FPGA. Y ahora desde el PC, pues hacemos nuestro programa en el lenguaje que queramos. Este sería un ejemplo de un programa en Python. En Python podemos utilizar la librería PySerial, que es muy fácil de utilizar y nos permite abrir el puerto serie y empezar a enviar comandos. No voy a entrar en los detalles de programación en Python, pero aquí os dejo el programa de ejemplo. Si estáis utilizando otro ordenador diferente a Linux, lo único que tenéis que hacer es, tenéis que instalaros la biblioteca PySerial, pero es multiplataforma y simplemente cambiáis el nombre del puerto serie donde tengáis conectado vuestra FPGA con vuestros servos o con lo que queráis controlar. Entonces, el ejemplo que vamos a hacer es muy sencillo, que simplemente va a generar una secuencia de movimiento muy tonta en el servo. Y para que os hagáis una idea del programa, pues con esto lo que hacemos es que abrimos el puerto serie a la velocidad de 115.200 baudios. Lo sacamos por la consola la información de cuál es el puerto serie que está abierto. Si hubiese algún error, pues aparecería ahí una excepción. Luego enviamos el byte E para habilitar el servo. Establecemos una secuencia de dónde queremos que vaya el servo y hacemos un bucle que simplemente va recorriendo esta secuencia y va enviando cada posición, espera un segundo y luego al final deshabilita el servo y termina. Bueno, pues este programa, vamos a verlo primero aquí, vamos a ver nuestro escenario en la cámara, aquí tenemos el servo, cada vez que se recibe un comando, pues hay un flash en el LED y se escucha un pitido aquí en el servo, en el zumbador, perdón. Y ahora este programa lo vamos a ejecutar desde la consola, lo tengo aquí, lo he llamado servo FPGA, ya le da permisos de ejecución, entonces simplemente pues ahora lo ejecutamos. Y ahora al ejecutarlo se conecta y empieza a realizar esta secuencia de movimiento. ¿Veis? Pero ahora esto lo está controlando una aplicación nuestra desde el PC, es decir, hemos creado, nos hemos creado un periférico nuestro que sería en este caso el servo y desde nuestros programas del ordenador pues lo estamos controlando. Lo volvemos a ejecutar y ahí sigue la secuencia. Claro, en cualquier momento podemos cambiar nuestro programa aquí en el PC, vamos a hacer un cambio muy tanto que simplemente voy a modificar para que la lista pues la recorra justo al revés. Le meto un reverse, lo grabo y ahora ejecutamos y entonces me hace la secuencia pero ahora me la hace justo pues en el al contrario que como la teníamos en el orden contrario. Y aquí, bueno, pues podemos cambiar y hacer lo que queramos. Este es un ejemplo muy sencillo de programa que se ejecuta en consola. Pero lo interesante es que ahora ya podemos crear nosotros nuestros propios programas con las interfaces gráficas que queramos para manejar el servo, los robots o enviar la información que queramos. No os voy a hacer aquí un ejemplo muy elaborado porque esto, las programaciones gráficas ya dependen de lo que estéis utilizando, pero sí os voy a enseñar cómo lo podríamos hacer usando los widgets interactivos de los notebooks de Jupyter, también con Python. Y no sé si los habéis utilizado alguna vez pero es una manera de utilizar Python desde la web. Yo aquí ya lo tengo, aquí tengo abierto yo ya mi cuaderno interactivo, pues es una página web, es un servidor que se ejecuta en vuestro ordenador que te permite ejecutar programas en Python pero con una interfaz web. Y entonces aquí, bueno, os he puesto con la documentación de cómo se abre el puerto serie, aquí he definido una función y aquí vamos a hacer un ejemplo muy sencillo que me va a parecer un widget con una barra deslizante que me va a permitir manejar el servo con una interfaz desde aquí. Esto es muy cómodo para hacer prototipos muy rápidamente en Python. Entonces vamos a probarlo, dejamos aquí el escenario con el servo, ahora para ejecutarlo le digo aquí que ejecute todas las celdas, entonces aquí ya se conecta y todo y en la última celda tenemos el control interactivo, que tenemos una barra de desplazamiento y ahora aquí al mover esto, pues vamos posicionando el servo en las posiciones manuales que nosotros le vayamos indicando. También tenemos una casilla para deshabilitar el servo, si lo deshabilitamos se manda el comando D, se deshabilita el servo, yo ahora aquí podría moverlo con las manos. Si cambiamos la posición, pues esta posición se va a almacenar en el servo, pero como no está alimentado ahora, está desconectado, pues no va a ir a esa posición. Si lo volvemos a activar, pues ya sí que me va a esa posición y lo podemos mover. Ahora fijaos, como aquí estamos emitiendo un pitido por cada comando que viene, al moverlo se le envían muchos comandos, se escuchan muchos pitidos. Vamos a cambiarlo, claro, aquí tenemos acceso, podemos cambiarlo todo. Vamos a cambiar nuestro servidor hardware, pues mira, el zumbador se lo vamos a quitar. Le vamos a quitar esto, actualizamos nuestro servidor hardware, ya no está conectado al zumbador. Nos vamos a nuestro Python y ahora aquí ya podemos mover el servo, pero ya no escuchamos ningún pitido ni nada. Y entonces con esto de una forma muy sencilla nos podemos hacer unas interfaces para ir probando todos nuestros periféricos de una forma muy sencilla. Y luego ya, si sabéis programar en otros lenguajes, por ejemplo en Javascript, en Node, pues se pueden hacer unas interfaces web muy chulas para acceder a todos nuestros periféricos. Y esto es tremendamente útil y abre unas posibilidades tremendas. Ahora aquí, por ejemplo, si me ocurre que una aplicación muy sencilla es que si sabéis manejar ya un servo desde aquí, desde el PC, pues podéis imprimiros unas estructuras en 3D de Panantil en el que podemos poner nuestra webcam manejada con dos servos, que vemos la imagen en el PC, pero utilizando los controles vamos moviendo y podemos hacer que la cámara se vaya moviendo. En fin, si os podéis pensar, se pueden hacer unas cosas súper divertidas y súper interesantes.